Pero qué pedazo de receta os traigo esta semana, y es que hoy me vuelvo a atrever con la cocina japonesa para traeros una sopa de miso que está deliciosa. ¡Hola gente! Bienvenidos una vez más al canal de Cocinero Diario y espero que vengáis con muchísimas ganas de cocinar, ya que hoy os traigo una receta muy exótica y a la vez deliciosa. Y es que hoy me vuelvo a atrever con la cocina japonesa, para traeros ni más ni menos que la auténtica sopa de miso. La sopa de miso es una sopa que no solamente está súper buena, sino que además es la mar de sana y tiene muchísimos nutrientes. Esta sopa es súper fácil de preparar, pero sí que es cierto que los ingredientes son un poco difíciles de encontrar, sobre todo en comercios convencionales, pero no os preocupéis porque en internet podéis encontrarlos todos perfectamente. De hecho, yo los he comprado todos en Amazon y no he tenido ningún tipo de problema para encontrarlos. De hecho, en este vídeo os voy a mostrar los ingredientes con todo detalle para que podáis distinguirlos y encontrarlos fácilmente. De todas formas, al final del vídeo, como siempre, os voy a dejar la lista de los ingredientes, para que de esta forma podáis buscarlos en internet con mayor facilidad. Así que ya sabéis, si vosotros también queréis aprender a preparar esta deliciosa sopa de miso, ir preparando ya vuestros likes y no os perdáis ni un solo detalle de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer para preparar esta receta es preparar el caldo dashi. Para ello, cogeremos unos 20 gramos de algas kombu deshidratadas y las pondremos a hidratar durante aproximadamente 2 o 3 horas, pero nunca más de 5. Cuando las algas kombu ya estén perfectamente hidratadas, las cesaremos en una cacerola junto con un litro de agua y las pondremos a calentar a fuego alto hasta que veamos que el agua está a punto de hervir. En ese momento, retiraremos las algas del agua, dejaremos que esta hierva durante un minuto más y retiraremos la cacerola del fuego. Rápidamente le agregaremos al agua 20 gramos de katsuobuchi, o lo que es lo mismo, copos de bonito deshidratados, y dejaremos que el agua se infusione durante un total de 15 minutos. Pasado ese tiempo, escurriremos el agua, presionando fuertemente los copos de bonito para que estos suelten todo su jugo, y con esto ya tendríamos listo nuestro caldo dashi. Ahora vamos a preparar los ingredientes de nuestra sopa. Para ello, cogeremos 150 gramos de tofu, lo cortaremos en daditos, y también cogeremos 100 gramos de zeta shiitake, las cuales cortaremos en trocitos. Ahora pondremos el caldo dashi de nuevo a calentar, y mientras se va calentando, cogeremos pasta de miso y echaremos unas 4 cucharadas en un bol. Cuando el caldo comience a hervir, retiraremos un poco con ayuda de un cazo, y se lo agregaremos a la pasta de miso, removiéndolo todo muy bien hasta que la pasta de miso quede completamente disuelta. Ahora cogeremos 10 gramos de algas wakame, y se le agregaremos al caldo junto con la pasta de miso que hemos disuelto, dejando que se cocine todo durante aproximadamente 2 minutos. Por último, le agregaremos los dados de tofu y la zeta shiitake, y dejaremos que se cocine todo durante tan solo un minuto más. Pasado ese tiempo, retiraremos la cacerola del fuego, y serviremos nuestra sopa de miso en un bol. Y ya para rematar la receta, cogeremos un par de tallos de cebolleta, las cortaremos en rodajitas, y se las agregaremos a la sopa de miso. Y ya podremos disfrutar de esta exótica, deliciosa, y más que apetecible, sopa de miso. Mmm, está buenísima. Y una vez lista nuestra sopa de miso, fijaos que buena pinta que tiene. Y como me muero de hambre, y esta sopa huele que alimenta, la voy a probar a la de ya. Así que vamos a coger un poquito ahí con tofu y zeta shiitake, y un poquito de alguita, mira que rico. ¡Guau! La sopa de miso está buenísima, y ahora que llega el invierno, bien calentita, entra la mar de bien. Bueno, yo me voy a ir marchando ya, pero no sin antes, mandaros como siempre, un fortísimo saludo, nos vemos el siguiente día, ¡hasta otra! Aquí os dejo la lista de los ingredientes que he utilizado, y por cierto, deja tu comentario, y así me animarás a que siga subiendo más vídeos. También te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube, y a que pinches en la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas.